¡Suscríbete al canal! Al principio de la mañana esto era muy lento, algún público se quejó porque no podían votar en la medida que todavía no se había instalado su mesa. Pero pasada la media mañana esto ya tomó velocidad y ahora transcurre muy bien. Creo que, como se dice en otros ámbitos, la suerte es fecha, es decir, no queda más que venir a votar y esperar un resultado. Gracias. 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 La primera vuelta pude votar, pero hubo muchas mesas que tampoco se abrieron a tiempo, ¿no? Bueno, hay mucha expectativa. Lo que queremos es el progreso para nuestro país. Bueno, desde tempranas a las 8 de la mañana, miles de peruanos han venido a poner su granito de arena. Yo creo que todos queremos lo mejor para el Perú. Y también aquí en Sudamérica hay votantes peruanos fuera de nuestro país. Vamos hasta Caracas. De acuerdo a la ley, a las 8 de la mañana se instalaron ya algunas mesas. Progresivamente hemos avanzado casi el total. Yo espero que igual se dé esta situación en el resto del país. El total general son 137 mesas, de las cuales 74 se ubican en Caracas. En Caracas, esperamos, están habilitados 17 mil directores y unos casi cerca de 13 mil en el resto del país. Bueno, doctor, ¿cómo ve la jornada acá en la ciudad capital, donde tiene la mayor cantidad de votantes habilitados, en este caso, para la segunda vuelta? De acuerdo a la concurrencia que estamos observando y de acuerdo también a lo expresado por Transparencia Internacional, que es un órgano civil que vela y observa el proceso, vela por la transparencia del mismo, la asistencia actual, según ellos y según nuestra perfección, está superando la anterior. Entonces esperamos de que el número de votantes se incremente. ¿Ha sido fluido el proceso? ¿No han tenido inconvenientes en cuanto a la instalación de las mesas, los miembros quizás de las mesas, algunos inconvenientes que se le han presentado? No, menos mal que al igual que en la primera vuelta, esto se ha convertido realmente en un proceso electoral muy transparente, muy limpio, que es supervisado, repito, por Transparencia Internacional. Y luego de ver Caracas, nos vamos hasta Australia, que fue uno de los lugares donde se empezó la votación por el tema de la diferencia horaria. Ellos fueron prácticamente los primeros en votar. Como la edición anterior, la primera vuelta, con mucha normalidad, la gente sacudiendo, yo creo que en esta comunidad los lectores van a comer con más prostituticos, más interés. Bueno, hoy día se viene celebrando en forma normal, solamente un poquito menos concurrida que la anterior, pero creo que la mayoría de ellos van a venir un poquito más tarde. se hizo aproximadamente entre las ocho, en la mañana, ocho y media, han ido abriendo cada, instalando cada mesa, de acuerdo a su personal. La segunda sesión electoral, pero pienso que el ciudadano tiene un deber, una responsabilidad. y ahora nos vamos hasta el norte de nuestro país.